Vamos con la última hora del fútbol internacional y ojo a esta noticia de Leo Messi que se ha vuelto viral. Directivi y cadena de televisión argentina entrevistó a Messi y el periodista una vez finalizado el encuentro y aún en el aire rompió a llorar por haber cumplido uno de sus sueños. Entrevistar a Leo, la reacción del futbolista y su cercanía no tiene precio. El protagonista del momento es un reconocido periodista de Argentina, Pablo Giral, uno de los presentadores de la televisión argentina. Tras la entrevista, Giral explicó la escena. El sueño de mi vida era hacer una charla mano a mano con Messi, de alguien que lo quiere, que lo admira y que ha tenido la suerte de acompañarlo. Para mí eso es muy importante, poder lograr eso, gracias a la generosidad de Leo y a su padre. Y es que aquí podéis ver precisamente a Pablo Giral, al periodista argentino junto a Leo Messi, tras la entrevista al crack de Rosario. Vamos ahora a hablar de Cristiano Ronaldo con dos noticias porque hay un terremoto increíble en el Manchester United. Vamos a ver primero qué es lo que pasó en el terreno de juego. En el pasado encuentro que disputó el Manchester ante el conjunto de Antonio Conte, Cristiano Ronaldo no jugó ni un minuto de ese partido y de hecho dejó ver su enojo con el entrenador por no contar con minutos de juego una vez más. En el minuto 89, cuando aún había dos cambios disponibles y su equipo ganaba por dos ceros, se levantó del banquillo de suplentes y entró en los vestuarios. Al culminar el encuentro le preguntaron al míster del conjunto del Old Trafford sobre lo ocurrido, pero este no quiso entrar en detalles. Sin embargo, dejó entrever que puede haber consecuencias por lo que hizo el delantero. Me ocuparé de eso mañana, dijo. Con la respuesta de Ten Hag, se puede deducir que Cristiano Ronaldo puede ser sancionado y no solo económicamente sino también en lo deportivo. Por lo que no sería extraño que el portugués quede fuera del encuentro ante el Chelsea este próximo sábado. Evidentemente la reacción de Cristiano no pasó desapercibida. Los comentarios de los de SkySpot luego de ver este acto del jugador estaban claros de lo que sucedería después del juego. De lo único que van a hablar después de este partido es de Cristiano Ronaldo. Es más, algunos fueron más allá y dieron su opinión al respecto. Es increíblemente irrespetuoso. Cristiano Ronaldo ya ha sido titular en el partido de Europa League ante el Omonia y en el de la Liga de este fin de semana ante el Newcastle. Pero no está contando con la confianza de Ten Hag. Los números lo demuestran. Ha jugado un total de 340 minutos en 8 de los 10 partidos de la Premier League hasta el momento. De titular solo en 2. En las 4 primeras competiciones europeas ha participado. El número de goles marcados también está lejos de lo habitual en temporadas anteriores. Cristiano Ronaldo ha marcado 2 goles esta temporada. Uno a Leverton en la Premier League y otro a Sheriff en la Europa League. En cualquier caso, está claro que la relación entre Ten Hag y Cristiano Ronaldo es tensa. Desde el verano cuando el portugués quiso dejar el Manchester United por un club que disputará la Liga de Campeones. Para el entrenador de los Red Devils, CR7 es totalmente reemplazable. Lo ha dejado claro y la situación parece haber legado su límite. Por tanto, Ten Hag, que lo tenía muy claro al finalizar el partido, se iba a encargar de Cristiano Ronaldo y realmente lo apartó para el próximo partido contra el Chelsea. Y vamos a ver ahora la reacción de Cristiano Ronaldo que ha dejado el siguiente mensaje en su Instagram. Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar respetuosamente hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no ha cambiado. No he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando al fútbol de élite. Y el respeto siempre ha jugado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones. Empecé muy joven. Los ejemplos de jugadores mayores y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por lo tanto, más adelante, siempre he intentado dar el ejemplo a los jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente, eso no es siempre posible. Ahora mismo siento que tengo que seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros de equipo y estar listo. Ceder ante la presión no es una opción. Nunca lo fue. Esto es el Manchester United y juntos debemos mantenernos de pie. Pronto estaremos juntos.